En este momento crucial, donde la contrarrevolución no quiere conversar, no quiere dialogar, quiere ir por las malas, porque sí, a juro, a imponer lo que ellos quieren, que es entregarnos al imperialismo, en ese momento que hace el presidente Maduro, buscando la paz, vámonos al pueblo, verdadera democracia, ah, por supuesto, eso los aterroriza a ellos, a la contrarrevolución los aterroriza, que sea el pueblo, que cada vez el poder es para el pueblo, verdaderamente, y ese es el objetivo, y en ese sentido avanzamos, poder al pueblo, y ahora vamos a escribir la nueva carta magna, las nuevas reglas que nos van a guiar, la nueva constitución revolucionaria, donde vamos a avanzar, y eso le da pavor a la oligarquía, pavor, así como Zamora inyectaba pavor en la oligarquía, de esa manera ellos sienten pavor al ver al pueblo, a ver a los patas en el suelo, al ver a los mulatas, mulatos, al ver a los aindiados, al ver al venezolano, al venezolano de a pie, tomando el poder y decidiendo los destinos de la república, decidiendo el petróleo, los productos y la riqueza de Venezuela, la nueva economía que vamos a tener, no es para la oligarquía, eso es para satisfacer las necesidades del pueblo, que son derechos y van a quedar en esa nueva constitución.